La Palabra del Señor Es lo que nos propone ciertamente todo el camino cristiano, la dignidad, recuperar nuestra dignidad, es decir, reconocer quienes somos nosotros, e incluso en este sentido reconocer nuestras limitaciones y reconocer las tantas cualidades, las riquezas que Dios nos ha dado como cualidad personal. Querido hermano, explica lo que corresponde a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, sanos en la fe, el amor y la paciencia. Asimismo, las ancianas tengan una compostura digna de la religiosidad. No sean esclavas de la murmuración ni de la bebida. Sean buenas maestras, capaces de enseñar a las jóvenes a amar a los maridos y los hijos, a ser juiciosas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas al marido. De modo que la Palabra de Dios no se desprestigia. Anima también a los jóvenes a ser moderados. En todo, preséntate como modelo de buena conducta, íntegro y serio en la enseñanza, proponiendo un mensaje sano e intachable. De modo que el adversario quede confundido al no encontrar nada de qué acusarnos. Y así continúa la Palabra de Dios en el día de hoy. Pero es tan concreto, es parenético esto, queridos hermanos. Quiere decir que es consecuencia de la vida cristiana. Y por eso es que Pablo comienza a darles algunas instrucciones, pero muy, muy, muy concretas. Por ejemplo, aquí dice que tenemos que ser sobrios, moderados, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Cada uno de nosotros en este camino. Que esa es la consecuencia, o sea, la consecuencia parenética, como decimos nosotros, consecuencia del ser cristianos. Y estas son las características que él nos está mostrando. Quisiera tomar también esto cuando dice, anima a los jóvenes a ser moderados. Y preséntate tú, dice, como modelo también. Para que la Palabra de Dios no se desprestigie. Y damos esa gracia para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Seamos auténticos cristianos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.